Ya pasamos asistencia e iniciamos nuestra reunión del día de hoy. Ustedes siguen platicando, por favor. No, llegaste justo a tiempo. Ya lo habíamos espantado. Te pusimos tres faltas. Te pusimos tres faltas. Bueno, es que por ti es mi casa. Te pusimos tres faltas. 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 ¿Qué pasa si usted es? Magdalita Aguilar. Presente. Antonio Jiménez Sánchez. Manuel Ortega. Pasiano. Cancún. Postre Llorosco. Presente. Alfonso Vargas. Presente. Anastasio Ramírez. Presente. María Angelica Muñoz. Presente. Norma Ibarra. Presente. Lidia Sánchez. Ana María Rodríguez. Presente. Roberto Ortega. Presente. Augusto César. Graciela Portillo. Ángel Inca Juárez. Argelia Juárez. Ulevaldo Ortiz. Ulevaldo Ortiz. Ana Lidia Valderrama. Grecia. Juan Marroquí. Presente. Alfonso Hernández Carmona. Presente. Alejandro Ríos Maya. Presente. María Alberto Moreno Chávez. Liliana Espitia. Fanny Silva. Presente. Cristian Edwin Cedillo. Presente. Saúl Estrada. Presente. Edith Cruz Cruz. Presente. Rodrigo Vladimir. Presente. Jonathan William. Nelson Zahid. Presente. Y Jenny Dicet. Y la López. Presente. Gracias. Tenemos cuidado suficiente para iniciar nuestra sesión. Y bueno, siguiendo la convocatoria para maestro decano de nuestra escuela, el día de hoy nos reunimos para establecer nuestra sesión permanente del Consejo Técnico Consultivo Escolar para la elección de maestro decano de nuestra escuela. Y en esta reunión de apertura necesitamos conformar la Comisión de Registro de Aspirantes, la cual debe de estar integrada por una autoridad, un docente y un alumno miembros de este consejo. Y es para el único punto para el que nos reunimos el día de hoy. Por lo que le pregunto a los alumnos, ¿quién quiere ser parte de esta comisión? Juanita. Gracias, Juanita. Docente. ¿Qué docente quiere ser parte de esta comisión? Docente. Nuestro es Roberto. Yo voy a opinar. O sea, al final ya no es el tema, ¿eh? Ni modo. Autoridad. ¿Tacho? Gracias. Me dijo muy bien. ¿No se acaba? ¿Mani? No, pero... ¿No? ¿Otra vez? Bueno, en esta reunión de apertura se conformará la Comisión de Registro de Aspirantes integrada por una autoridad, un docente y un alumno, miembro del concepto. Por eso pregunté quién quería. Entonces, esta comisión queda integrada por la alumna Fanny, el docente Roberto, y como autoridad, el maestro Anastasia. Ellos tres integrarían esta comisión de registro. En el punto dos, pues nos dice que debemos de solicitarles a los aspirantes y el día 23 y 24 de enero esta comisión de registro se reunirá en este espacio físico de 11 a 18 horas para recibir los documentos de quienes se quieran registrar. Por lo que le pido a la comisión de registro que se pongan de acuerdo cómo van a trabajar, qué necesitan para que se los instalen aquí, y pues puedan estar aquí cómodamente dos días de 11 de la mañana a 18 horas. Y como parte de la autoridad es el maestro Anastasia, el que va a estar aquí, pues lo que necesiten, con él. Desayuno, comida y cena. Desayuno, comida y cena. Nada más comida. Maestro Anastasia, con el doctor que le van a pedir. Y bueno, estamos por concluidas la sesión del día de hoy. Como ustedes observan, la convocatoria es el único punto. Les paso la lista de asistencia para que firmemos, por favor. Nada más de recordatorio. ¿Cuándo sería la elección? El 29, déjame ver. A ver, rápido. 23 y 24, la comisión de registro recibe. 27 de enero, la comisión de registro nos informa. Informa a este consejo a las 11 horas. 29 de enero, se reúne la comisión para emitir su voto. 29 de enero, 30 y 31, impugnaciones. Entonces, ya nada más, por favor, regálenme sus firmas en la lista de asistencia. Y con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy. No se le coloca a los pretences a los que digan algún mensaje como candidato. No aparece la convocatoria. No, la convocatoria no. No, la convocatoria no. No trae nada, no va a seguir. Y si quisiera venir. No puede venir. No está. Pero no está en la convocatoria. Podríamos ahí, este, incumplir, ¿no? Lo que pasa es que hay que aviviar con cuidado todo esto para que después no haya problemas, actitud, no hay que pasar de acuerdo. Hay que avanzar en lo que es la convocatoria. A pegar más estrictamente. Exacto. Gracias. 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 Mañana, el miércoles, de una, 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 de tres y de cinco. Vamos mañana. El próximo miércoles. Hasta donde vivimos ese día no nos había tres. Lo que pasa es que como estamos juntando los documentos, que por eso yo apenas me voy a intentar que se podría aplicar. Por eso es que cumplo en la categoría de 2017, el 3 de noviembre de 2017. Por eso te digo que me quedé con la categoría. Y como no tengo las 20 todavía, pero te digo ya después. ¿Tienes titulares de asignaturas? Exactamente. ¿Y si dan unos penos al mes? Sí, está bien. ¿Y las prestaciones también? Pero fíjate que me contaron una cosa que solamente me van a poder mover. La que me compartes. A ver, la que me venía recién, esa vallada, pues, de llegar completamente a lo más. Tiene que venir otro proceso de compasión y ahí es donde el taller puede poder cambiar. Sí, 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 sí. Y quedó en una parte como de regularidad. Luego significaban la... Ya quería pasar la conversación. Hola. La nuestra, que dice el... En este caso, pero bueno. Ya tiene mucho. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.